hola toda mi bella gente quiero hacerles un vídeo aquí estoy en un bello parque así que estoy comiendo bella gente estoy comiendo miren pastelitos que preparé pastelitos así de que les quiero ir mostrando como pueden ver bella gente aquí están los pastelitos estoy disfrutando con una bella amiga cociné verdad pastelitos y estamos comiendo así que espero no les guste verdad este vídeo miren ese es un rico picado que hice y mi bella amiga está allí y aquí estoy yo con una coca cola fría y pastelitos así que estamos en un maravilloso parque y quiero mostrarles verdad poco a poco este bello lugar así que iniciaremos bella gente más adelante les iré mostrando paso por paso el lugar acá donde estamos miren bella gente qué lindo de el venado el día súper miren belleza de día miren qué bonita venada bellísima miren qué linda anda comiendo aquí hay mucho venado gente como pueden ver people así está todo el ambiente aquí verdad miren qué bonito aquí todo es silencio miren ese árbol miren como que es una serpiente gigante miren que está en el árbol aquí me veía gente todo es súper súper bonito hay osos por cierto aquí hay osos people no estoy en mi casa paseé por donde una amiga todo está chévere aquí no estoy muy lejos de tu casa no estoy muy lejos de tu casa ok caminaremos todos juntos bella gente y para qué lo quiere el bueno a bajar los pasteles people que comí oh my gosh así de que caminaremos verdad para bajar esos pastelitos ustedes acá como les digo bella gente es muy tranquilo bonito bonito ando con una bella amiga ella no le gusta salir en cámara nada más miren ahí parece la casita de un duende miren miren esa es como una casita miren así es bella gente solo el cantar de los pájaros escuchan qué bonito y el avión que va a ir verdad que se escuche miren este árbol se ve very creepy miren se ve creepy miren gente como que algo vivía ahí miren miren people algo misterioso miren esta se ve como que es puerta miren es una puerta y es puerta sellada miren hace siglos vivía ahí un duende miren toda esa parte de verdad de ahí es una puerta así que así este ese árbol aquí así es el bosque mi linda gente todo es igual el camino aquí pero hay unos árboles verdad muy extraños no bueno mi gente miren qué bonitas matas miren miren iremos al río al agua miren miren bella gente un venado les cuento que salió corriendo ustedes como que el diablo salió pero no se dejó grabar aquí déjenme contarles que he visto unas las águilas miren los oak tree ese oak tree le llaman aquí es como un árbol de cedro el oak le dicen es en inglés en español cedro este es un árbol de cedro miren estos árboles de cedro son bellos come on bro vamos para allá come here tiene miedo mi amiga no mama miren ese es el oak tree palo de cedro miren que árbol de cedro gente que belleza de lugar aquí solo que mi amiga tiene miedo dice mayra miren bella gente que lindura esto es divino ustedes ese árbol de cedro ese árbol me encanta de cedro miren el oak tree divino el oak tree miren árbol de cedro así que vente detrás amiga porque mi amiguita tiene miedo usted venite detrás mía mía aquí no pasa nada no ven allá está el río tenemos que llegar al tope de aquí nada no mi amiga tiene miedo usted yo si grito es porque vi algo y lo regresamos oíste ahí se ríe tú sabes cuando pego un grito nada más te corremos para atrás pero no vente vente aquí es lindo ustedes pero mi amiga tiene miedo dice no es que ustedes saben ya saben ustedes la gente que es lo que nos puede salir aquí que yo le tengo miedo y con mi amiga estamos iguales pero amiguita linda vente detrásito despacito mamá aquí no pasa nada chicas en el agua en el agua sí mamá es más peligroso fíjate pero aquí no creo ay no no se te enchina la piel Mayra sí dice que hay no pero no pasa nada calman calman hay que ir aquí en el nombre de Dios así que disculpen mi linda gente pero andamos con miedito ustedes porque acuérdense que aquí es montaña venite calman calman oh my goodness miren ahí saber que animal mira ya viste no ven no esa es una rana calman venite sí aquí les voy a mostrar que mi amiga tiene miedo así que me disculpan bella gente ustedes saben que si yo veo algo grito así que los voy a asustar a todos ustedes un poquito más para acá despacito vente es que si va aquí ahí está aquí cerca de mí vaya aquí no pasa nada porque les quiero grabar vea gente lo maravilloso que es aquí fíjense son una frog un frog frog rana no pasa nada aquí que dices mama mira como está esa grada ah si esa grada bonito mira ajá eso lo hicieron hace años eso es viejo ustedes miren así de que ya les digo bella gente it's very nice in here miren eso sí de bañarme ni aunque me paguen tú sabes nada más les vine a grabar a todos ustedes gente y espero les guste mis queridas y queridos ah este es un top tree miren el palo de cedro aquí miren gente se trata así de puro está divino pero come on come on ay venite venite bueno mi bella gente hasta aquí finalizo este video de este maravilloso lugar espero les guste mi querida gente este lugar tan bello la verdad aquí se siente paz verdad y nos vemos en otro video y así que espero verdad les guste ok bella gente cuídense mis bella gente así que muchas bendiciones para cada linda persona y nos vemos verdad en otro próximo video disfrutando de los maravillosos lugares que hay aquí en Estados Unidos en esos bosques maravillosos verdad así de que bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video mi bella gente cuídense bye bye